Empezó Perú Moda Deco 2023, el principal evento de la industria peruana de la vestimenta y decoración. Este año cumplimos 25 años y lo celebramos de la mano de 200 empresas exportadoras y la presencia de más de 300 compradores de América, Europa y Asia. Con Perú Moda Deco, Promperú reafirma su compromiso con nuestro país, poniendo al alcance de los mercados internacionales lo mejor de la oferta exportable peruana. En el hecho de que conocemos directamente a los potenciales clientes, conversamos con ellos, nos hacen llegar sus principales inquietudes. Y aparte de ello, podemos explicarle de forma más directa en cuanto a los procesos que trabajamos o a los servicios que ofrecemos. Es muy, muy útil ver todo en persona, poder preguntar preguntas, sentir las fabricas y los llaves. Todo ha sido muy útil. Esto es Perú Moda Deco 2023. ¡Bienvenidos! Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú